¡Hola! Yo soy Luna y esto es Books Moon. ¡Bienvenidos! ¿Ya está foco? ¿Ya me has dejado en paz? Bien. Hoy os traigo un vídeo de lucha. No vamos a poner serios hablando de cuentos. Los libros anotados de Akal, de la edición bicentenaria de los hermanos Grimm versus los cuentos de los hermanos Grimm de Alma Ilustrados. Vamos a hablar de los hermanos Grimm porque me he leído estos dos libros del tirón y ahora mismo me salen cuentos por los orejones. Lo mejor que tienen es que los puedes combinar. Si es verdad que comparten la mitad de los libros, más o menos, pero la otra mitad tienen diferentes cuentos cada uno. Entonces los puedes compaginar. La verdad que yo no me arrepiento de tener los dos. Y a ver si me apaño y os dejo abajo qué cuentos tienen cada uno. Pero vamos, no sé, no sé si podría hacerlo. Ojalá que sí. Son unos cuantos, ¿eh? Vamos a empezar por el de Alma. Porque los baratitos primero. Cuesta unos 12 euros, 12-13 euros. Además tiene una edición de bolsillo, que es exactamente la misma, pero cambia la portada y está pa' blanda, que cuesta, nos llega a 10 euros. A mí me ha gustado mucho la edición. Me parece que está muy cuidada. Eso sí, las ilustraciones, lo veis, tampoco es que sean horrorosas. ¿De quién son? Son de Otto Ubelhode, que he visto ilustraciones suyas por ahí y estaban muy bien. Pero justo los de este libro, pues me parecen... A ver si lo puedo acercar más. Pues me parece musoso, sinceramente. Me parece musoso. Es curioso porque ambos libros empiezan por El Rey Sapo, que es el libro de La Princesa y el Sapo, que yo lo conocía por La Princesa y el Sapo, Tiana y el Sapo, creo que se llama en Disney, pues por esa. Ambos empiezan igual. Curioso. No sé por qué. La verdad es que me gusta mucho cómo están escritos en estos cuentos. El traductor es Ulrike Machil y Hernán Valdés. Están cedidas por Penguin Random House. La verdad es que me han gustado mucho. En legal son más directos y este yo diría que está más bonito escrito. Ahora, eso sí, eso como prefieres. Si los quieres más directos y más al miollo o si los prefieres con más florituras. El cuento es el mismo, porque los cuentos son los mismos. Viene un total de muchos cuentos. No sé cuántos son. Un total de muchos. Esto para leerlo con tus hijos es genial. A mí me ha gustado mucho, lo he disfrutado un montón. Y mira, por calidad-precio, es una maravilla. Por cierto, los músicos de Bremen me impactaron mucho, porque yo tenía en mente a los músicos de Bremen de la serie de animación que yo veía de pequeña. Qué menudo drama al final, también lo digo. Pues no se parece en nada al cuento. Pero nada. Y ahora vamos a hablar un poquito de la edición. Le voy a quedar la cosa esta. De la edición de los hermanos Grimm, de la edición anotada de Acal, edición bicentenario. La editora es María Tatar, que, bueno, editora principal en Estados Unidos, que es la que hizo. Y el traductor, además especifica que es el traductor de los cuentos del alemán y de las notas que estaban en inglés. Pedro Piedras Monroy. Empieza igual, pues el rey rana, os voy a enseñar las ilustraciones, por ejemplo, del rey rana. ¿El rey rana era? Sí, el rey rana o Heinrich, vamos, la princesa y el sapo o la rana, no me acuerdo. Las ilustraciones, de luego, son mucho más bonitas que esta. Y son las ilustraciones de la época. Son una pasada. Hay varios artistas y el burro, vomitando dinero, buenísimo. Por cierto, sí, vomitando y cagando dinero. O sea, pocos plicitos, bancarieves. Bueno, os estáis dando una idea de lo bonito que es esta edición. Ahora, pues ahora os diré el precio. ¿Por qué no lo mismo? Esta edición cuesta 47,50 o 45, más o menos, por ahí. De 12 a 47, ya veis, es diferente. Ahora, no es que solo tenga ilustraciones buenas, buenísimas, si es que además está anotado. Y tiene un montón de datos. Mis datos favoritos son los datos de contraste con otras culturas que no sean la alemana, que los hermanos Grimm eran alemanes. Cómo varían los cuentos dependiendo de la localización, dependiendo de la época, porque por supuesto que los primeros cuentos no son los de los hermanos Grimm. Hubo más gente que recopilaba cuentos y, sobre todo, los cuentos son muy viejos. Así que hay muchas variaciones. Y eso es algo que me apasiona, encontrar las variaciones de los cuentos según época y según países o el origen de los cuentos. También es tremendo las cosas en similitud que tenemos culturalmente entre unos y otros. Pero también mola ver los detallitos y las cosas que cambian. Esas cosas me apasionan. Este, desde luego, lo he disfrutado muchísimo. Cuentan anécdotas como que hay cuentos que usaban los nazis como propaganda de lo suyo, contra judíos, vamos. Ejemplo, Hansel y Gretel. A la bruja la ponían como si fuera una judía, ¿vale? Bueno, ya sabéis cómo son los políticos que usan cualquier cosa para propaganda. De hecho, por ejemplo, también hablan de cómo los hermanos Grimm, cómo acusaron en su momento a los hermanos Grimm de variar los cuentos según su antojo o según su gusto. Por ejemplo, había muchos cuentos picantones. Rapunzel tenía un toque bastante erótico y el rey sapo tenía un contenido muy, muy erótico. Cosa que los hermanos Grimm eliminaron y le pusieron más violencia. Si así la escena era violenta, le sumaron violencia gráfica. Y, por supuesto, les metía enseñanzas para los niños. Muchos cuentos no tienen enseñanza, pero fueron los hermanos Grimm quienes sí metieron una idea o un personaje que no tenía tanta relevancia, pero sí se lo metieron para darle la enseñanza a la protagonista, el final con su moraleja para los niños. Eso se lo hicieron a casi todos los cuentos. Cierto es que algunos sí que lo tenían, pero en la época la mayoría de los cuentos se contaban para pasarlo bien. Incluso muchos no eran para niños. Pues sí, los hermanos Grimm los variaron para que fueran más infantiles que otra cosa. Con su moraleja, con su violencia y sin nada de sexualidad explícita. Bien, mal, bueno, ya está hecho. De hecho, cada vez que reformulaban el cuento, solían hacerlo más violento cada vez más. Estaban un poquito enfermos. Un ejemplo. La Cenicienta. En el cuento original de La Cenicienta parece ser que lo único que decían es que las hermanas se quedaban ciegas. De shock o de lo que sea. Pues los hermanos Grimm no estaban muy convencidos. Dijeron, mejor que vinieran unos pájaros y les picotearan los ojos. Unas cuencas vacías siempre es más impactante. Hermanos Grimm. Ay, gente, muchas gracias. Y por supuesto ya le dieron la connotación de que si eres malo, envidioso y todas esas cosas, lo más seguro es que termines sin ojos. Chico, mira, háztelo mirar. Claro, háztelo mirar y te cuidado con tu vista. Mira, y ahora voy a poner un ejemplo que a mí me encanta de sexo explícito que había. En Rapunzel había una escena que indicaba claramente que la muchacha estaba engordando y que, por supuesto, el príncipe que subía a esa torre por su trenza todas las noches se quedaba con ella en su cama y a ello el bombo. A los hermanos Grimm les pareció horroroso, no tenía gracia, para un adulto sí, pero entonces decidieron quitar, eliminar el bombo de Rapunzel, aunque más adelante en el cuento sí que tiene hijos, tiene dos hijos, Rapunzel, a lo largo del cuento, pero no está explícito, no está explícito. Tiene hijos pero no está explícito. Porque, claro, los tienen sin casarse. Y entonces no les gustó y lo cambiaron. Y otro que me gustó mucho descubrir fue el de El Rey Rana. Hay un momento que están la rana y la princesa discutiendo, justo antes del final, que la princesa lo tira a la pared y se transforma en príncipe, a violencia pura. En el cuento original tenían una lucha en la cama con ese sapo baboso. La tocaba y tenía como referencias así un poco sexuales. Y además al final de la pelea no le estrella contra la pared, sino que le estrella contra la cama. Y es contra la cama cuando se él transforma en príncipe. Y ahí está tal cual él. Entonces eso lo variaron para que no fuera tan explícito ni la pelea en la cama con un ser baboso que baboseaba su cuerpo. Ni que él se convirtiera en humano en la cama. Mejor estrellarlo contra la pared y de la hostia convertirlo en príncipe. Mucho mejor. Bueno, y bueno, estos son dos cositas que aquí os cuento. Pero vamos, hay más cositas. Que estos son a mí que me encantaron estos detalles. Vale, cosas en favor y en contra de cada uno. El precio, ya os he dicho que cuesta 12, cuesta 47. La ligereza, no pesa nada, pesa un huevo. Contenido, los cuentos justos, información a tope. Y además estos cuentos son un poquito más directos. A mí la verdad es que los disfruté mucho. Ojo aquí, color de acal, que estos los disfruté mucho. Y es verdad que este me gustó mucho al principio, porque ya os digo que el cuento estaba como más bello escrito. Pero sí es verdad que al final, claro que los me lo leía al tirón. Este sí que se me hizo un poco más duro. Claro que no estaba para compaginarlo con esas anotaciones que molaban un puñado. Ilustraciones geniales, divinas, espectaculares y de la época. Que a mí son lo que más me impacta. También son ilustraciones viejitas, pero en verde. No, no, mira, no, las ilustraciones... Muy feas las ilustraciones buenísimas. O sea, sí, aquí merece mucho la pena. A ver, más. ¿Cuentos? Vale, sí es verdad que en ambos libros hay muchísimos. En este tiene una edición de cuentos para adultos. Pero creo que hay cuatro. Me gustaron menos que los cuentos infantiles. Y no os voy a decir mucho por qué, por si acaso lo queréis leer. Sí, porque tiene unas connotaciones que tampoco me hicieron mucha gracia. Pero se pueden compaginar muy bien ambas. ¿Vale? Si sois muy frikis y lo queréis todo, se puede compaginar. Porque en realidad, al menos entre estas dos ediciones, sí que hay, claro, esta Bella Durmiente, Caperucita, Cenicienta, Blancanieves... Sí que hay cuentos iguales entre las dos. Pero más o menos la mitad son distintos. Entre ellos. No tienes el libro dos veces duplicado. O sea, tampoco tener miedo en ello. Son formas, además, son formas distintas de disfrutar de los cuentos. Este yo lo veo mucho más para leerlo a un niño. Y este lo veo mucho más para ti. Fan de los hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias a este libro, una cosa que se me ha olvidado contaros. Que me enteré porque yo pensaba que Blancanieves venía del cuento directo de Blancanieves y Rosa Roja. O sea, no. Los cuentos raíz de Blancanieves y el cuento raíz de Blancanieves y Rosa Roja son distintos. No vienen. No vienen cada uno de un lado y cada uno del otro. Lo único que tiene en común es que hay un personaje principal que se llama Blancanieves. Ya os digo que en los cuentos hay muchas curiosidades. Pero en realidad no tienen nada que ver el uno para con el otro. De hecho, cuando lo leí la primera vez, dije yo que curioso que Blancanieves venga de este libro si no tiene nada que ver. Es que efectivamente no viene de ese libro. Me habían informado mal. O se lo habían informado mal el que lo dijo. Eso lo leí en otro libro. Esto gracias a Akal, ¿ves? Es que esta edición está muy bien. Bueno, ya la verdad es que no me voy a meter si molan los cuentos o no molan. Pues claro que molan los cuentos. Y he aprendido, gracias al de Akal. Es que Akal parece que está ganando, ¿eh? Es que no importa cuál es el cuento origen o si es peor o mejor este cuento que este. No es que es mejor el de Perrolt. Perrolt? El de Perrolt. Perrolt? Es una mesa. Es una mesa. Bueno, sabéis quién es Perrolt. Que el de Andersen, que los hermanos Grimm, no importa. Porque lo que importa es los cuentos. No importa la variación. De hecho, lo mejor de todo son las variaciones de los cuentos. Es disfrutar de la historia. De las múltiples historias. Y no importa que ahora sea distinto, que antes, que antes sea más picante, que ahora sea menos picante. Que Disney le diera por matar personajes. Que por variarlo. No importa las variaciones. Lo que importa son disfrutar de los cuentos. Y cada cuento tiene una época. Y mola mucho compararlos. Hay que disfrutar de todos y cada uno de ellos. No hay ninguno peor que otro. Si pensamos bien, tampoco no hay una edición peor que la otra. Si tenéis dinero y sois frikis de los cuentos, sobre todo de los hermanos Grimm, en este caso, comprar el de Alcal. Si simplemente queréis unos cuentos para contar a los niños para usarlo, el de Alma y los grados. Es mucho más cómodo de leer. Así que, da igual qué edición tengáis. Da igual la variación del cuento, si fue antes o después, si es actual o posterior. Lo bueno y lo que he aprendido, gracias a leerme todos estos cuentos de los hermanos Grimm, es a disfrutar de cada uno de ellos. De sus variaciones. Por ejemplo, otra cosa que he aprendido, gracias a Cal, es que Blancanieves es la historia con más variaciones en el mundo y en las épocas. Según qué país tenía su variación. Eran heranos, eran ladrones. Blancanieves se moría por distintas cosas. Los zapatos eran una cosa, eran otra. La bruja era tal, era cual, era madre, no era madre. Entonces, disfrutar, disfrutar de lo que tengáis y ya está. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Me apetecía muchísimo hablar de la pacha a cuentos que me he pegado. Que por cierto, próximamente me leeré el de Anderson. Muchas gracias por verme, por estar aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!